Luis Fuentes calificó como una ausencia sensible en la baja de Martín Bravo, quien se perderá el partido ante Monterrey después de ser goleador del equipo y de la liga. Es una baja sensible, lo acabas de mencionar, era un delantero importante, estaba anotando goles, goles importantes para el equipo, pero hay gente de calidad, de capacidad que puede también hacer muy bien el trabajo, tenemos que confiar plenamente en lo que vaya a tomar en cuestiones de decisión el cuerpo técnico de José Luis, evidentemente para echarle la mano, para unirnos, para tratar de que se sienta bien, que se sienta a gusto, que pueda desempeñar su mejor estilo futbolístico dentro de la cancha y pueda aportarnos lo que hasta este momento nos ha aportado Martín, que es con goles. Nos llegaron en muchas ocasiones el Atlante, en los partidos siempre hay cosas que analizar, sobre todo individualmente tenemos que ver qué es lo que dejamos de hacer o qué es lo que nos faltó por hacer y hay que ser conscientes de que ello va a ser muy importante en esta recta final, no tenemos que tener más desatenciones, tenemos que ser un equipo, hacernos un equipo cada vez más fuerte con un estilo y esa mística que estamos retomando de nuevo, ponerla en práctica para poder aspirar a cosas grandes. Lo más importante, como lo he mencionado en varias ocasiones, a mi forma de pensar es el cosechar puntos, porque todos tenemos en mente una meta que es la calificación, pero para ello tenemos que ir partido a partido, demostrando la capacidad, la calidad que se tiene en el plantel. El defensa pidió a sus compañeros que no caigan en exceso de confianza, pese al 5-0 que le propinaron al Atlante y que tiene al equipo universitario en los primeros lugares de la tabla general. Con imágenes de Luis Contreras, Edgar Malagón, en línea con Mediotiempo.com